Diputado Luis Basterra, Vicepresidente del Bloque Frente para la Victoria, Partido Judicialista. ¿Es así? Es así. Bien. Acabamos de pasar una instancia dedicada, puesto que fue la primera prueba a que se sometió, cambiemos luego de haber asumido la presidencia en el 2015. Contanos cuál es tu lectura respecto del resultado global y luego vamos a ir a lo particular. Lo que uno puede percibir es que la ciudadanía en Argentina, habiendo optado por Mauricio Macri en un balotaje, cuya base propia era del 33% y que luego en la opción alcanza el 51%, a lo que puede aspirar la ciudadanía argentina es a que quien va a regir los destinos del país le vaya bien. Por lo tanto, el hecho de que él haya tenido una base del 33% original no significa que el otro 67% aspire a que le vaya mal, ni mucho menos. Y es natural que esto suceda, que la ciudadanía argentina aspire a que le vaya bien. Algunos entendimos, entendemos que con las medidas que le propuso e instrumentó al país no le puede ir bien. Y en función de esa visión y con nuestra concepción doctrinaria, hemos trabajado para que el conjunto del pueblo argentino vote a una alternativa a lo que significa la derecha en el gobierno en Argentina. Lo real es que manipulando y administrando este instalado concepto de la posverdad, es decir, discutir no lo relevante, sino lo accesorio que va hacia el campo de las emociones, no discutir no discutir sobre cuestiones concretas, sino discutir sobre dos mentiras para ver cuál de las dos mentiras es verdad, porque la que gana se termina convirtiendo en verdad, lo que vemos es que se ha instalado un discurso donde han intentado atacar, y en muchos lugares lo han hecho con éxito, la posibilidad de considerar otro proyecto alternativo como una opción, y consecuentemente han vuelto a poner su confianza en este modelo que se lleva adelante. La lectura que tenemos que hacer es que en el ballotage sacaron el 51% y ahora sacaron el 40%, lo que dicen es que han perdido, si se quiere, el 11% de los votos de la confianza que el pueblo argentino le dio. La otra lectura puede ser que del 33 al 40, 41, ese 7%, volvió a confiar para que se consolide, y aunque lo más alarmante es que toda esta discusión se dio no sobre un debate de cuestiones concretas, sino sobre abstracciones, sobre imágenes, sobre acusaciones que no tienen un impacto concreto sobre la realidad actual. Por caso, lo que pudieron haber sido decisiones del gobierno anterior, las acusaciones de corrupción, que se han agotado en sus efectos. independientemente del sesgo que han tenido, que fue atacar un proyecto político para denostar, no sobre las cosas que se hicieron, sino sobre imágenes que cualquier ciudadano las va a rechazar. Ningún ciudadano en su sano juicio aspira a tener una sociedad en la cual exista corrupción. Si esto se instala a través del poder mediático, en un nivel en el que la mentira contra la mentira termina convirtiéndose en verdad y se termina eligiendo sobre ese relato, obviamente no estamos definiendo el futuro sobre cuestiones concretas de qué es lo que están haciendo, cuál es el efecto sobre la sociedad y hacia dónde va el país en manos de la derecha que tiene hoy la convalidación del lugar que ocupa con el voto del 40% de las argentinas. Con este panorama que vos estás pintando, es sumamente alarmante concebir que este gobierno de derecha acumula la casi totalidad del poder público en la nación y que pueden ocurrir casos como el de Santiago Maldonado, por ejemplo, que pase sin pena ni gloria en la consideración pública, habida cuenta que ellos concentran la totalidad de los medios de comunicación del país. Definitivamente. Ahora con la venta de lo que es el grupo Indalo, en términos de lo que tiene una ocupación masiva de los medios de comunicación, se queda sin voz el pensamiento diverso en la Argentina. Pasamos a tener un único pensamiento, que es el que ha instalado atrocidades, como en el caso de Santiago Maldonado, las barbaridades que se dijeron de un joven comprometido con lo social, con la naturaleza, con las reivindicaciones de marginados por este sistema, como han sido las comunidades indígenas, y que termina muerto en un hecho de represión del Estado. Y la verdad que no importa si murió ahogado, si lo asesinaron, eso se verá cuál fue, pero murió producto de una represión llevada adelante por el Estado, y con el encubrimiento del propio Estado para encontrar la verdad de las cosas. Entonces, ahí es donde uno ve como toda esta escenificación que se hizo durante todo este tiempo, por ejemplo, un caso como el de Maldonado, donde se respaldó sin ningún criterio objetivo, sin ningún criterio imparcial al derecho a la vida de un joven, el derecho a la información de una familia, terminó denotado como que se hubiera tratado de un delincuente que estaba atentando contra los intereses de la nación. La verdad es dolorosísimo, es una de las situaciones más dolorosas que en lo personal me ha tocado atravesar en lo que ha sido el compromiso político personal que yo he tenido, la manipulación con que se ha operado en democracia de un caso como de esta naturaleza. Todo esto termina atentando contra los elementos que tiene que tener un ciudadano para dilucidar el futuro. Y en esto, hay que decirlo, son tremendamente hábiles para instalar temas, para apelar a la empatía del ciudadano sobre cuestiones que nada tienen que ver con la decisión de fondo. Nada tienen que ver con los negociados que se están haciendo en lo que significa el blanqueo de capitales, nada tienen que ver con una administración de justicia que sea equitativa para todos, que habilite a que cada ciudadano se pueda sentir que el Estado de Derecho está consolidado en la Argentina, porque no se lo investiga a los parientes del Presidente, no se lo investiga al Presidente, se lo sobreceden a todo el entorno. Nada de esto es lo que se puso en discusión en el escenario de la decisión de los electores. Pero bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que este es el desafío que tenemos quienes estamos comprometidos con una doctrina, estamos comprometidos con la política como el sentido del bien común y del compromiso para la transformación de una sociedad, hacia una sociedad solidaria, equitativa, con oportunidad para cada uno de sus integrantes. Por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco, estar advertidos que estas son tecnologías que utilizan para preservar sus genuinos intereses, que son los intereses concentrados de las corporaciones que históricamente participan en tratar de torcer los destinos de un país en beneficio propio y no en conjunto, pero que hoy están con una capacidad de fuego impresionante, que hoy gobiernan el país. Te voy a llevar al principio nuevamente para que desgranemos brevemente los resultados puntuales de algunas provincias que a vos te tocan muy de cerca, como el caso de Formosa, pero también fenómenos que se han dado, como han conseguido dar vuelta una elección, en el caso de San Luis Rodríguez Sá, el interesante caso del gobernador Berna, y que a propósito de todo esto, hay como una suerte de rebelión, por llamarlo de alguna manera, dentro del TJ, digo, hay que rehacer acuerdos, y me parece que los ejes sobre los que puede pivotear estos acuerdos futuros son justamente Gilles-Louis Frank, Rodríguez Sá, Berna, Cristina Fernández de Kirchner. Si estás de acuerdo con esta lectura, y qué pensás al respecto. Dos cosas. La primera es en el análisis de lo que han sido los resultados. Si uno enfrenta, conociendo cuál es la tecnología que usa el adversario para tratar de ganarnos, es importante actuar en consecuencia. Yo voy a comentar la experiencia puntual de Formosa, que he hecho ese de paso que estábamos revisando, es la provincia que en las últimas, lo que estuvimos revisando hasta las últimas cuatro elecciones, es la provincia donde el peronismo ha sido victorioso, con el mayor porcentaje de acompañamiento de la gente en todo el país, en las últimas cuatro elecciones, que es lo que revisamos recién hace un rato para poder dimensionar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros damos una discusión, que sabiendo del discurso de la posverdad, este discurso propagandístico, que trata de poner como elemento de decisión un globo, tan abstracto y tan futil como un globo, como la identidad de lo que hay que hacer para cambiar, utilizando palabras como cambiemos sin proponer el sentido de hacia qué cambiamos, con una parafernalia mediática atacando a la provincia que más acompañamiento ha tenido la doctrina peronista en los últimos años, donde hemos sido sujetos de ataques brutales, mentirosos, falaces, y sin embargo la gente continúa apoyando al modelo formuseño, basado en lo que es el tronco doctrinario del peronismo, pero a la vez con el peronismo frentista, abierto, para que coexista la diversidad del pensamiento y construya un territorio bajo una visión del campo nacional amplio, la realidad es que tenemos que discutir eso, lo concreto, salir a militar casa por casa discutiendo, porque si, por supuesto que no hay que negar ni las redes, ni las posibilidades de comunicación moderna, pero nuestro escenario de definición tiene que terminar siendo la discusión con el ciudadano, y eso en nuestro caso solo viene con la militancia, porque es ahí donde nosotros podemos explicar que las 12 obras que nosotros logramos incluir en el presupuesto del año 2016 para ser aplicadas durante el corriente de ejercicio que habían estado en el presupuesto que habíamos aprobado en el 2015, pero que no se ejecutaron en el 2016, que logramos que se las incluya por un acuerdo entre el gobernador, el ministro del interior, que presentamos los diputados del peronismo, más el acompañamiento de una diputada del socialismo por Formosa, que no fue acompañada por el diputado radical. Esas 12 obras que estaban incluidas no se realizaron ni una sola de esas 12 obras durante el ejercicio 2017. Si nosotros nos quedamos en las redes es cuestión de disputarle un troll si está, no está, que esto y lo otro. Ahora, todo bien, hay que dar esa batalla, está claro, perfecto, pero si nosotros nos vamos y golpeamos la puerta del vecino, le decimos, bueno, sentémonos si querés con tu celular, pones, busca ahí, concretamente, lo hicimos, busca ahí Martín Hernández presupuesto 2016, ¿dónde está que él acompañó? No acompañó. Bueno, ahora fíjate, acá está, busca presupuesto 2017 para 2018, ¿dónde están estas 12 obras? Acá hay una nota y la verdad que no están. Bueno, esta es la discusión que hay que dar, concreta, puntual. Bueno, pregunta, preguntarte acá alrededor de los vecinos cuántas pensiones por discapacidad. Sí, a fulanito le bajaron la pensión, ahora tiene que ir, le dieron turno para que un mes, para ver si efectivamente, y mientras tanto no, mientras tanto no recibe nada. ¿Y los remedios del PAMI? Y yo gasto 1.500 pesos por mes de remedio del PAMI. ¿Cómo? ¿Los pagás ahora sí? ¿Ahora los pago? Pues no me los dan. Esta discusión. Pueden decir lo que quieran, pueden llenarnos de funcionarios con cascos y con chalecos de seguridad de una manera tremenda para generar la imagen de algo que uno aspira con procedimientos judiciales absolutamente no ajustados a derecho, que no responden a una justicia independiente, que ponen casos de corrupción a cinco días de las elecciones, con un asesbo absoluto para poner esa identidad de un gobierno que transformó a la Argentina en la identidad con algo que todos los argentinos detestamos, que es la corrupción. Por lo tanto, esta discusión nunca la vamos a ganar en un debate con un troll, nunca lo vamos a ganar en medios que están absolutamente concentrados, que tenemos que hacer, dar la pelea perfecto, pero después hay que ir a ese contacto en el cara a cara. Y esto es lo que ocurrió y ocurre en Formosa. Nosotros no tomamos el idiotisol ni le ponemos gotas de idiotisol a la ciudadanía formoseña la noche antes de las elecciones para que el otro día vayan como tontos y pongan el voto a favor nuestro. Y te voy a dar un ejemplo, si me permitís. En Formosa hay ley de lema. Es cierto, había una gran cantidad de ofertas que significa participación. Ahora resulta que en el caso del propio Cambiemos tenían una cantidad importante de sublemas, sin embargo, solo tres fueron los más votados. ¿La gente no sabe votar a ellos? En nuestro caso, teníamos una cantidad prácticamente el doble que de ellos, que significa participación, compromiso de la gente. Pero resulta que hay dos sublemas que tuvieron el mayor acompañamiento. Entonces, ¿la gente elige o no elige? La gente elige. Y nos eligió a nosotros, pero sacamos casi el 63% de los votos en este contexto, de profundo ataque. ¿Producto de qué? De la militancia, del caminar peronista, de estar junto a la gente, Gildo y Frank, todos los sábados, en un barrio distinto, hacemos un llamado en operativo con nuestra gente toda. Ah, sí, esto es una ficción. ¿Sabes qué ficción es? Nos juntamos con los estudiantes, nos juntamos con los vecinos, se proveen ante... El Estado está presente, se proveen anteojos, medicamentos, equipamiento deportivo, el barrio muestra su folclore. Estamos con la gente. Es decir, siguen cumpliendo, digamos, el esquema o la manera de gobernar que durante 12 años se vio reflejado en la vida cotidiana y que a partir del macrismo, digamos, en el poder se ha quitado este plano. Es decir, un Estado absolutamente ausente. Así es. O con copias truchas, ellos tienen, una Argentina te acompaña, no sé qué cosa que... Vení que no te damos nada, ni hacemos que estamos con vos, lo mismo que el timbreo. El timbreo, que es la imagen del timbreo, no es el timbreo, porque quiero saber cuántas casas han visitado con el timbreo y debe ser el 0,01% de las casas, pero la foto está en todos lados. Te estamos viendo, vecinos, te tocamos el timbre y queremos hablar con vos. Es una mentira, pero esa es la posverdad. Una mentira que le gana a otra mentira se convierte en realidad. ¿Cómo contrarrestamos eso con el trabajo con cada uno de nuestros comprovincianos, nuestros compatriotas? Ir, hablar, preguntar, interactuar. Te puedo asegurar que los reclamos que escuchamos, los retos que escuchamos, te lo tenés que comer, porque vos sos representante de la voluntad popular y la voluntad popular no es tuya. La voluntad popular es de cada ciudadano que termina eligiéndote y en función de eso tenés que ir, acercarte, ser receptivo a lo que te digan y dar o la discusión o rectificar lo que hiciste mal. Bueno, ese dar la cara es lo que garantiza que nosotros podamos tener nuestro proyecto que lo ha propuesto el gobernador Infrar el acompañamiento popular. Bueno, esto ocurrió en San Luis y esto ocurrió en La Pampa. porque ahí nosotros vemos que en un momento se percibe la derrota y que es lo que hizo por ejemplo Rodríguez Sáenz. Muchachos, no les pido la renuncia, los renuncio a todos y nos ponemos a caminar y a hablar con la gente de nuevo uno por uno a ver qué compañero estaba enojado porque estaba enojado a ver, vos pensá como nosotros o pensá como Macri, no, pienso como nosotros, entonces vení, juntémonos, trabajemos juntos, tengamos el espacio y vamos para adelante. ¿Qué pasó con Berna? Exactamente lo mismo, ahí se pusieron de acuerdo todos, Unidad Ciudadana, el PJ, los radicales que acompañan, los desarrollistas, todo adelante. Muy bien, ¿qué se dio? ¿Por qué se recupera? Cuando ya esto sabían, el gobierno nacional ya decía los comimos vivos, pasemos el trapo. Dímale esta discusión, que es la discusión que hay que dar respecto a la posverdad. Es cierto, en una ciudad grande como, grande y totalmente bombardeada por este modelo consumista como la capital federal, esta discusión es tremendamente difícil. Sí, pero no nos remitió porque gana Milita Carrió, que es una persona que si algo que tiene es que no es creíble. Pero sin embargo, donde sí se puede hacer desde otro punto de vista que el trabajo territorial, que son los distintos municipios del Conurbano, y la realidad, y donde fuimos unidos, la realidad es que hemos ganado. Entonces, la lectura que yo hago de este escenario es que donde ha habido un error en la forma en que abordamos la estrategia de contacto con nuestro compatriota, con nuestros conciudadanos para definir su voluntad hacia un proyecto o hacia otro proyecto, y así nos fue. donde hemos sido incapaces de mostrarnos como una alternativa que identifica la mayor parte de los intereses de un espacio versus lo que representa el otro espacio en términos de intereses, hemos ganado y recuperado elecciones, no de hace ocho años, de dos meses a esta parte con ese trabajo. Por último, Luis, hay algo que nuestros lectores y quienes nos acompañan día a día nos preguntan, nosotros tenemos como costumbre hacernos eco de las inquietudes y las preguntas de nuestros lectores y nuestros televidentes en este caso, y tiene que ver con preguntas que son difíciles que no se encuentran en cualquier lugar de las redes si uno no viene a la fuente directamente, y tiene que ver con los dirigentes que llegan a un cargo enancados en un proyecto nacional y popular, como es el peronismo, luego toman estas decisiones personales que tienen más que ver con la supervivencia y la supremacía de ellos mismos en detrimento de lo que propagaban en su momento y estoy hablando de Portubey, Bertone, la gente de la Cámara de Diputados que pegó un salto violento para acompañar las políticas del gobierno de Macri en un giro de 180 grados con respecto a lo que venían siendo y para lo que fueron elegidos para el proyecto que fueron elegidos. solo la organización vence al tiempo no hay posibilidad que después de una derrota nosotros salgamos indemnes no hay posibilidad que después nosotros somos tremendamente verticalistas y respetuosos de nuestras propias organizaciones cuando el ejecutivo la responsabilidad del ejecutivo la tenía Cristina estábamos todos alineados porque había un proyecto en marcha con una persona responsable en el momento que nosotros dejamos de tener la responsabilidad del ejecutivo y pasamos a ser oposición y el mal entendido el mal entendido precepto de Perón de que cada uno lleva el bastón de Monical en la mochila lo que hace es lo que nosotros tenemos que reclamar es organización para que pueda emerger a partir de cada uno de esos bastones quien sea el que conduzca el problema es que en ese espacio cada uno se cree con suficiente libertad e independencia para decidir desde un punto de vista individual yo no voy a juzgar las decisiones individuales que haya tomado cada compañero lo que si está claro es que si nosotros no generamos un modelo de articulación de la conducción que sea inclusivo de todos los pensamientos y muy difícilmente podamos representar el interés de la mayoría nacional en la Argentina pero como haces para consensuar digamos en una en una postura común mira la experiencia yo te cuento en la primera opción que tuvimos de juntarnos consolidarnos fue cuando debatimos el primer pedido de desafuero del compañero Julio De Vido y ahí pudimos unificar a partir de una discusión de un trabajo que podíamos estar con posiciones comunes a partir de discutir el sentido de cuál era la decisión ahora no hubo tiempo porque estoy seguro que muchos compañeros que no han tenido casi ni posibilidad de leer el expediente que obviamente es gigantesco que como hacen esta gente son oportunistas aceleran los procesos utilizan fraudulentamente los mecanismos judiciales lo que hemos visto es oprobioso para la historia argentina en términos del funcionamiento del poder judicial y que con la inercia de un discurso que dijeron si bien una orden del juez bueno primero no es una orden es un pedido del juez para que se quiten los desafueros y segundo con la celeridad de los tiempos y muchos compañeros probablemente no hayan tomado la decisión que tomaron con todos los elementos que requiere y amerita quitar la libertad a cualquier ciudadano y más a un compañero que sea comprometido en un proyecto porque en realidad no lo están empuyeando debido están empuyeando un proyecto porque fue una decisión administrativa no un hecho para beneficio propio del imputado probablemente esos compañeros hubieran tomado otra decisión y esa decisión hay que dar el debate hay que dar la discusión para que cada uno sea consciente de la responsabilidad que tenemos en reconstruir un espacio de poder no renovar esa palabra renovar supone un cambio generacional abstracto sin darse cuenta que lo que hay que hacer en realidad es reconstruir es decir volver a generar una estructura no cambiar lo que está dentro porque no hay estructura lo que hay que hacer es reconstruir una estructura que sea capaz de comprender la diversidad del pensamiento que siempre hubo en el peronismo mientras se va gestando el liderazgo que demanda una organización con ese criterio nosotros hemos tenido realmente una situación muy potente hace un mes y pico atrás cuando discutimos el primer pedido de desafuero de julio de julio y ese será el camino considerando los intereses de quienes tienen territorios como es el caso de los gobernadores de los intendentes de los jefes comunales como es el caso del sector del gremialismo como es el caso de sectores que tienen identidades políticas y doctrinarias propias de su propia organización nosotros hemos coexistido dentro del bloque del frente para la victoria del partido justicialista con una organización como es la cámpora que tiene su propia dinámica con otros compañeros que tienen y que tenemos una identidad con quien conduce el movimiento a nivel territorial y que tenemos trabajo territorial que defender y que pelear con otros espacios que aportan militancia desde lo intelectual y sin embargo hemos sido ante todos los ataques que hemos tenido hemos sido capaces en esta última decisión que se tomó ayer hemos tenido la capacidad de alcanzar una posición única en la cual muy pocos compañeros no la compartieron pero que mayoritan muy mayoritariamente porque han sido muy pocas las excepciones después de un profundo debate asumimos una única posición que además nos fue antojadiza porque también el movimiento Evita llegó a la misma conclusión de la no convalidación del proceso que se estaba llevando adelante que termina con la pérdida de la libertad el valor más supremo que tenemos los seres humanos y los ciudadanos de alguien que de una manera sesgada ha sido y parcial de manera muy parcial la justicia lleva adelante un proceso que está absolutamente no ajustado al derecho ese para nosotros es el camino que tenemos que llevar adelante para lo que es la reconstrucción del peronismo quienes entienden que es solo cuestión de cambiar quienes están y en realidad me parece que se quedan cortos con el diagnóstico y también podemos discutirlo porque si es por eso tendrían que entrar los chicos de la cámpora de la juventud peronista y desplazar al resto de los muchachos Urtubey no empezó ayer la militancia ni es gobernador en su primer mandato entonces la renovación es poner algo nuevo no somos ninguno nuevo y ojalá no seamos nuevos ojalá todos tengamos trayectorias que avalen quienes somos y también sumemos gente nueva que también es muy importante pero sobre todo que generemos una estructura que sea capaz de reivindicar una doctrina y que pueda esa aplicación de la doctrina encontrar causas concretas que posibiliten que se exprese en una propuesta que la ciudadanía acompaña donde eso ocurrió fuimos triunfadores donde eso no ocurrió perdimos y y y y y y y